Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de lo que fue la temporada 2022 de Fórmula 1 Bueno, como todos sabemos ya hace dos semanas atrás que se terminó la temporada 2022 de Fórmula 1 Y bueno, como sabemos el campeón ha sido el neerlandés Max Verstappen que ha obtenido ya su segundo campeonato Ya igualó a leyendas como el brasilero Emerson Fittipaldi así como el español Fernando Alonso y también al fin es Mika Hakinen entre otros Y bueno, también decirle que bueno, como sabemos Verstappen ganó precisamente en Arabia Saudí, se retiró en Australia Precisamente también se retiró en Bahrein pero se retiró cuando casi era el final al completar el 90% de la distancia Y en el único Gran Premio en donde se retiró oficialmente Max Verstappen fue en Australia Bueno, después siguió ganando en el Gran Premio Emilia Romagna, el nuevo Gran Premio de Miami Así como también el Gran Premio España, fue tercero en el Gran Premio Mónaco Ganó también en Azerbaiyán y Canadá, ganó también en Francia, Hungría, Bélgica En su país natal, o sea, en su país de local, o sea, Países Bajos, o Holanda, como quieran decirle También en Italia, en Monza, ganó también en Japón, en Estados Unidos, México y Abu Dhabi No ganó, bueno, fue segundo también en Austria y fue sexto en Sao Paulo, o sea, el Gran Premio Brasil Y bueno, y además fue segundo en Austria también y ha sido séptimo en el Gran Premio de Gran Bretaña Bueno, también, bueno, Charles Leclerc terminó como subcampeón Ganó precisamente el Gran Premio de Bahrein, ganó el Gran Premio de Australia y ganó el Gran Premio de Austria Se retiró los Grandes Premios de España, Azerbaiyán y Francia Fue segundo en Arabia Saudí, sexto fue en el Gran Premio de Mila Romaña Segundo en el Gran Premio de Miami Cuarto en el Gran Premio de Mónaco Quinto en el Gran Premio de Canadá Y cuarto en el Gran Premio de Gran Bretaña Así como también fue sexto en Hungría y Bélgica Tercero en el Gran Premio de Países Bajos O Holanda, como quieran decirle Segundo en los Grandes Premios de Italia, Singapur Y también en el último en Abu Dhabi Fue tercero en Japón Y Estados Unidos Sexto en México Y cuarto en Sao Paulo Bueno, Checo Pérez Bueno, Checo Pérez terminó Checo Pérez terminó en la tercera posición Del campeonato Y bueno, como seamos Ganó los Grandes Premios de Ganó los Grandes Premios de Mónaco y Singapur En el primer Gran Premio O sea, el Gran Premio de Bahrein Abandonó Pero completó finalmente el 90% De la distancia a la competencia Y bueno En Arabia Saudí Había obtenido su primera pole Y... Pero fue cuarto finalmente Y bueno Fue segundo en Australia Y en Mila Romaña También fue cuarto en Miami Segundo en España Primero... Bueno, yo ya dije que fue primero en Mónaco Segundo en Azerbaiyán Se retiró los Grandes Premios de Canadá Y... Austria Fue segundo en Gran Bretaña Cuarto y quinto en Francia y Hungría Respectivamente Segundo en Bélgica Quinto y sexto en Países Bajos E Italia Respectivamente Bueno, ya mencioné que ganó en Singapur Segundo fue en Japón Cuarto fue en Estados Unidos Tercero fue en México O sea, su país de... En su país de local Séptimo fue en Sao Paulo Y tercero en el Gran Premio Abu Dhabi Bueno George Russell Bueno, como sabemos Obtuvo su... Obtuvo podios en los Grandes Premios de Australia España Y... Y Azerbaiyán Se retiró precisamente en el Gran Premio de Gran Bretaña Fue su único retiro Después obtuvo otros dos podios En los Grandes Premios de Francia Y Hungría Y cuarto fue en Austria Cuarto también fue en Bélgica Segundo fue en Países Bajos Y tercero en Italia Catorce fue en Singapur Octavo fue en el Gran Premio de... Octavo fue en el Gran Premio de Japón Y quinto en el Gran Premio de Estados Unidos Y en el Gran Premio de México Fue cuarto y primero fue en Sao Paulo Fue en ese momento su primera victoria Y quinto fue en el Gran Premio de Abu Dhabi Bueno, y también decirles que también en Hungría había obtenido su primera pole position Bueno, y también había obtenido su primera victoria en el Gran Premio de... Y había obtenido precisamente su primera pole position O sea, su segunda pole position la obtuvo en Sao Paulo Bueno, y Carlos Sainz Jr. Bueno, como sabemos, como todos sabemos Obtuvo su primera victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña Y además obtuvo su primera pole position en ese momento También obtuvo su primera pole position en Estados Unidos Pero se retiró y bueno Fue segundo en Bahrein Tercero en Arabia Saudí Se retiró en los Grandes Premios de Australia y Emilia-Romaña Tercero fue en Miami Cuarto fue en... Cuarto fue en... No Tercero fue en Miami Cuarto fue en España Segundo en Mónaco Se retiró en el Gran Premio de Azerbaiyán Igual que su compañero Charles Leclerc En Canadá fue segundo Yo ya mencioné que ganó en Gran Bretaña y obtuvo la pole En Austria se terminó retirando Quinto y cuarto fue en Francia y Hungría respectivamente Tercero fue en Bélgica Octavo y cuarto en Países Bajos e Italia respectivamente Tercero fue en Singapur En Japón se había retirado Y ya mencioné que se retiró en... Se retiró en Estados Unidos luego de obtener la pole En México fue quinto Tercero fue en Sao Paulo Y cuarto fue en el Gran Premio de Abu Dhabi Y bueno... Y... Bueno, eso es... Bueno, como sabemos Lewis Hamilton Bueno, Lewis Hamilton tuvo por primera vez un año En la Fórmula 1 sin victorias Y bueno Como sabemos Tercero fue en Bahrein Décimo y cuarto fue en Arabia Saudí Y Australia respectivamente Tercero fue en Emilia-Romaña Sexto fue en Miami En España fue quinto Octavo fue en Mónaco Cuarto fue en Azerbaiyán En Canadá, Francia... No, en Canadá, Gran Bretaña y Austria Fue... Obtuvo... Tres... Terceras posiciones En Francia y Hungría fue segundo Se retiró también... Se retiró definitivamente en Bélgica Cuarto fue en Países Bajos Quinto fue en Italia Noveno fue en Singapur Quinto fue en Japón Segundo... Obtuvo tres segundos lugares En los grandes premios de Estados Unidos México y Brasil Y bueno... Y terminó abandonando en Abu Dhabi Pero se clasificó Al completar el... El 90% de la instancia de una competencia Y bueno... Bueno, y así ha sido esta... Bueno, así es como ha sido En realidad esta... Así fue como ha sido Los... Lo destacable de esta temporada 2022 Fórmula 1 Y bueno... Y además por tercer año consecutivo La próxima temporada O sea, la 2023 Volverá a empezar En el Gran Premio de Bahrein Donde... 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 Un mes... Un mes antes Si no me equivoco Serán las pruebas de pretemporada Y bueno... Y después... Y también sería... Y también sería... La... También sería antes La presentación De los nuevos coches De esta... De la nueva temporada 2023 Fórmula 1 Y bueno... Y además quiero decirles Que para el próximo año 2023 Voy a volver a apostar Por el neerlandés Max Verstappen Para que sea ya El cuarto En... En llegar A su tercer título Tal como lo hizo Tal como lo hizo En el pasado Otras leyendas Como Sebastián Betel Michael Schumacher Lewis Hamilton Alain Prost Entre otras E igualando así También no solamente A los legendarios Nicky Lauda Y Ayrton Senna Sino que también A otros legendarios Como Jack Bravan Jack Stewart Y su suegro O sea Nelson Piquet Y bueno Y ese ha sido Mi resumen De esta... De esta temporada 2022 Fórmula 1 Y bueno Y con esto me despido Adiós Que me fuera Chao